¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo, bienvenidos al primer pack opening de Battle Packs de Battlefield 1. Ya tenía ganas de hacerlo chavales, sí, 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 sí. Y bueno, quise guardar 15 Battle Packs para el vídeo, pero la sorpresa es que mientras estábamos jugando cayeron dos más, lo cual tenemos 17. Como veis ahí arriba sin abrir, llegamos 17. Yo, en mi, ¿cómo decirlo? En mi empanada, sin querer abrí dos, bueno no, dos no, abrí unos cuantos, y conseguimos una ligera y tres pistolitas de cinto. Entonces la clave es que en estos 17 que nos quedan, leches, nos toque algo bueno, vamos a empezar por revisión 4 hasta revisión 1. Así que, vamos a calmarnos, relajemos las tetas, y a ver si nos toca algo pepino chavales, porque tenemos para elegir aquí, bueno, elegir, elegir no, o sea, lo que nos toque. Así que nada, yo con que nos toque armas diferentes, ninguna repetida, me conformo. Y bueno, de momento, ¿esto qué es? Soldado veterano M19. Vale, esta nos falta. Esta me parece que nos va a ir bien, porque a mí las armas que son de gatillo, la verdad, como las del médico, esas me van de perlas. Vale, perfecto, esta también me falta. Vale, 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 vale. Y que nos den cositas buenas, que no nos den armas repetidas. Y si nos dan alguna pieza de la maza esa, pues mira, se agradece. Vale, también nos falta. Y está muy guapa. Se ve muy guapa. Venga, vamos a por otro. Nos quedan 3, nos quedan 3. Nos quedan 3 de la revisión 4 esta. Venga. Vale, de momento hay ninguna repetida, eso me gusta. Estatuto real, tío. Se ven muy guapas las armas, yo no sé vosotros, pero yo las veo, las veo. Las veo finas. Pero finas, finas. Lo que no sé si luego de la parte derecha de la lista esa se van quitando las que ya tienes. Hostia, que guapa, tío. Hostia, tío. Muy chula. Vale, vamos a por el último. A por el último. A ver si nos sale un arma de sal... Como si dicen naranjitas, por así decirlo. Vale, una pipa, vale. Pipa no nos ha tocado, está bien. Vale, añade el inventario. Vale, chavales. Vamos a darle chicha que viene la revisión 3. Y encima nos quedan 3. Hostia, lo que... Ah, amigo, o sea, depende que... Vale, vale. O sea, depende que va a delante puede tocar una cosa u otra. Una cosa u otra. Porque veo que aquí hay diferentes armas. La antiruque esa. Antiruque esa nos tiene que tocar. Parece ser un bicharraco. ¿Era esta? No. Bueno, pero esa amarilla, legendario. Vale, muy buena. Sí, señor. Me ha tocado la legendaria esa. Mira, la diablo azul. Sí, señor. Antiruque. Yo quiero la antiruque. Se tiene una pinta de... ¿De eso tiene que reventar? Vale, la pipa de broma. Bueno. No nos puede tocar siempre cosas buenas. El último. El último de la revisión 3. Nos lo dará, nos lo dará, nos lo dará. Nos va la misma. Vale, ya tienes estos objetos. Descartar. Las que tenemos repetidas sí que las voy a descartar. Yo quiero todas las armas. Pero lo que no voy a hacer es quedarme las repetidas. Y mira, vale. Sí, sí, sí. Sí que cambia, sí que cambia. Vamos. Vamos, pues vamos a ello. Revisión 2. Primer battle man. ¿Se viene algo? Bueno. Como la de antes, pero al revés. Con el cargador hacia arriba. Vamos a por el tercero. Nos quedan 3. Y, 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 y. Esta me parece que la tengo. No, no. Esta me falta porque no me pone nada. Esta me falta, vale. Nos quedan 2. Hostia, me voy a tocar el colibrí, tío. El colibrí. El colibrí. ¿Qué no es el colibrí? El colibrí. 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 Con ni mierda, que no me ha tocado, tío. Vaya tela. Bueno, esta también nos la guardamos. Y ahora vamos a por la revisión 1. No sé cómo irán estos de las revisiones porque no tengo ni idea. Solo espero. A ver. Hostia, mira, la soldado de Estados Unidos. O la Mondragón, la mexicano. Que la Mondragón la utilizo mucho, tío. La Mondragón, la Mondragón. Con la Mondragón me conformo. Tenemos 4. Vamos a abrir el primero. Tendremos suerte. Ahí ya tienes, ¿no? Mondragón. Vale, bien. Not bad. Pieza de puzle del maza, tío. Vamos. Ya solo nos faltan 4 piezas más. Y nos quedan 3. Sí, señor. Venga, va, 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 va. Va, 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 va. Nada, tío. Quiero la Mondragón, tío. Decreto real. Es automática. Uf, se me va mucho para arriba. Vamos a abrir el otro battle pack. Y... ¿Otra Mondragón? Sí, envoltura de camuflaje. Bueno, pero mientras son... ¡Y otro puzle del maza! Bueno, otro puzle del maza, ¿no? Otra pieza del puzle. Sí, señor. Ya tenemos 2. Vale, y el último. El último. Se tiene que venir. Es a Mondragón mexicano, tío. Y si no, la del soldado. Soldado de Estados Unidos. Venga, va, 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 va. Dale calor, dale calor, dale calor. Una pipa. Bueno, la pipa legendaria. Not bad. Vale, no tenemos más battle pack. Ahora vamos a ver. Aquí lo tenemos. No sé si... Es que ¿para qué gastan los de estos? Yo prefiero... No sé vosotros. Vosotros dejadlo en los comentarios. Y para la próxima apertura de battle pack ya lo haremos. Pero yo creo que es mejor esperarnos que tener que descartar armas para abrir los battle packs. O sea, yo sinceramente los fragmentos los guardaría y más adelante ya conseguiremos más dinero. Total, tenemos dos piezas. Dos piezas, ya algo es algo. Hemos tenido bastante suerte, creo yo. Y aquí vamos a echar el ojo a ver los fusiles semi-automáticos que tenemos. Ah, sí, el diablo azul. Perfecto. Falkenhayn. Otra. Lamondragón, madre mía. Esta la vamos a usar. Pero... Eh, 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 he equivocado. Sorry, sorry, fallo mío. Fallo mío, volvemos a donde estábamos. Vale, vamos por aquí. Envoltura de camuflaje, vale. No tenemos ninguna repetida momento. Vale. Mirad que guapo, tío. No se pueden mover, tío. Joder, tendrá que dejar moverla. Estatuto real. Parece así muy plateada. Subfusil tenemos uno. El decreto real. Ah, ametralladora ligera. Ya tenemos cuatro. Teníamos una. Ya dan cuatro. De todas estas hay que probarlas. A ver, sabemos que... Sabemos y se dio a entender. Hostia, qué guapo esta, tío. Esta parece así del oeste. Que en teoría no mejoran las armas. Yo lo agradezco. Que sean todas las armas tal como están. Muchos modelos que cada uno coja la que más le guste. Y que las armas no sean diferentes. Yo, yo, calo, tú, tío. Ya me entendés. Entonces, claro, sinceramente, prefiero los modelos. Porque si no quieres los modelos, pues los descartas. Ya abren más. Abren más battle pack. Lo que tú quieras. Pero sinceramente... Joder, otra vez. Me gusta que lo dejen así. Que se cambien... El envoltorio, pero no el interior. Eso es lo importante. Vale, y tenemos pipaza legendaria. No nos ha salido el colibrí. Pero vaya pena, tío. Hemos conseguido bastantes pipas. La Díaz. Somos... Bueno, es un revólver bueno. Caballería veterano. Hansendor. Seguro que era alemán. La pistola del jamón. Y el guarda veterano. Esta pistola la han sacado aquí, de lo de la guardia civil. Seguro. El guarda veterano. Nada. Y aumento de patrulla. No tenemos nada. Bueno, y escopetas no hemos conseguido ninguna. Estamos apañados. Pues bueno, chavales. Yo me despido por aquí. Doy las gracias a todos los que os pasáis por el vídeo. Y como siempre... Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós. Por cierto. Voy a seguir intentando conseguir más Battle Pass para poder hacer otro pack opening. Petar el botón de like, chavales. Adiós.